Pero vamos con más chisme porque Gaby Spanik pues acaba de declarar, le preguntaron que qué galán le movió el tapete, le movió ahí la cosa linda, la hormona, la hormona, psicolunga, o sea, otro que sea aquello, ¿no? Total que pues Gaby Spanik confiesa que el beso que le movió fue el de David Cepeda, que el primer beso, que le movió todo, le movió todo, en la de Lucero, ¿no? No quiso entrar en detalles, tú sabes que Gaby es como muy, ¿cómo se dice? Diplomática, o sea, tampoco es que sea una mujer que te dice cosas muy íntimas y nada, como que mantiene mucho su estatus de estrella, porque es una estrella, ¿no? Aunque ella siempre dice, no, es que las estrellas están en el cielo, es una estrella de las telenovelas, ¿no? Entonces este tipo de figuras no entran tanto en temas íntimos, ¿no? Sí. Pero eso fue lo que dijo Gaby Spanik sobre el beso que le dio a David Cepeda. Entonces, oye, pues qué besará muy bien Cepeda, o qué pasó, qué pasó ahí. ¿Qué habrá sucedido? ¿Qué habrá pasado? Y ya nos dejó con la duda. Pues habrá que preguntarle, bueno, no a David, sino a Lucero y a todas las que han... A todas las que lo han besado. A Esther, Celeste. Ojalá suban VIX a Pablo y Elena, novela de Patricia Morán, dice Artel de la Rosa. Órale, pues mira, parece que están subiendo contenido que no tenían en Blim, ¿no? Eso es lo interesante y que VIX parece que sí es una propuesta interesante para plataformas digitales. Están creando contenido exclusivo como Mujeres Asesinas, como La Doña, ¿no? Como La Mujer del Diablo, que eso es lo que siempre se defendió y que era lo que yo sentí que les falló en Blim. Blim finalmente era una repetidora de la televisión abierta, ¿no? Entonces dices tú, pero si ahí la tengo gratis, ¿por qué voy a pagar 100 pesos o más? O 150 pesos para tener ese contenido si todos los días lo puedo ver gratis o en YouTube, ¿no? Y el atractivo de VIX, pues es que hay telenovelas como la de Teresa de Salma Hayek, más contenido nuevo como La Doña, lo que acabas de decir, ¿no? Ajá, y están recuperando los derechos de telenovelas que queremos ver desde hace mucho tiempo, ¿no? Ojalá y recuperen más de estas telenovelas de los ochentas, del maleficio, encadenados de Christian Bach, en carne propia. Telenovelas que no están vistas y que las vas a encontrar ahí, ¿no? Y que luego se las suben piratas y se las tumban y todo esto, ¿no? Entonces ojalá, ojalá. A ver cómo envejeció Teresa, ¿no? Porque pocas veces se ha visto si no es que no se ha visto, ¿no? ¿Tú crees que envejeció o no? Pues bueno, de que envejeció, envejeció, porque ha empezado como 30 años, ¿no? Ya no es la misma. Pero la telenovela, la historia y la producción y todo, pues a ver si hay novelas que envejecen muy feo y hay otras que no. Claro. La Esmeralda envejeció muy feo. ¿Eh? Esmeralda envejeció muy feo. No. ¿Cómo de que no? No, no, no. Esmeralda no, no es cierto. Claro que sí. No, Jesús. Y hasta lo dijimos cuando la criticamos. No, al contrario, se siguió viendo fresca y con la remasterización. Ay, que por cierto, vi un adelanto de la remasterización del privilegio de amar. ¿Y qué tal? Se ve bien padre. Se ve muy padre, se ve muy padre. Y tú que eres fan de Adela Noriega y de esa telenovela, la vas a tener que ver. Es la próxima, el lunes empieza. Allá. Ya el lunes. Sí, pero esa sí me la tengo que aventar en vivo, ¿no? Si no. Bailo. Sí, sí, sí. Los escorpiones también son del 22 de noviembre, pregunta Alejandro Ramírez. No sé. No sé hasta dónde llega. No sé. No sé si llega hasta el 22 o 23. Ahí sí, te lo debo, porque pues empiezas a agitario, ¿no? Pero no sé si es el 22 o el 23. Sí. Oye. No sé si llega hasta el 23. Sí. No sé si llega hasta el 24. Gracias.